Hola a todos los que se llaman por allá, sembrados, oigan, venganse a zapatear, le duro y machín, échale mi hija, es el Pabllo Navidad, oigan ¡Vale, vale, vale! ¡Sáquenle por la rota, ya, jo! ¡Sáquenle por la rota, ya, jo! Sáquenle 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 por la rota, ya, jo! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Sáquenle por la rota, ya, jo! Sáquenle por la rota, ya, jo! Sáquenle por la rota, ya, jo!